Hola, ¿cómo están? Les habla DJX para recursosparadj.blogspot.com y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un nuevo método para obtener la voz o la pista de cualquier canción. Es una página web, esto se hace prácticamente online, así que no necesitamos descargar ningún software, ni ningún plugin, ni nada de nada, simplemente es una página web, vamos a entrar a la página, vamos a subir el tema del que queremos extraer la pista o la voz y automáticamente la página va a trabajar y nos va a entregar lo que es la voz y la pista por separado. Esta es la página, se llama Moises o Moises, no sé cómo se pronuncia, pero es la siguiente página, Moises.ai. Es una página muy sencilla, como pueden ver, está en español y aquí simplemente nos da una información de lo que hace esta página. Dice Moises, separa las pistas de música utilizando la inteligencia artificial. Sube una canción y se extraen los instrumentos y las pistas vocales. Ok, esa es la pista original, vamos a ver cómo se escucha solamente la pista. Como pueden escuchar prácticamente eliminó totalmente la voz y vamos a escuchar solamente la voz de la pista. Ok, como escuchamos, me parece que es de los mejores resultados en software, se podría decir, o en esta página web. Vamos a ver cómo funciona, yo todavía no me registro. Lo voy a hacer por primera vez y vamos a probar con una canción real a ver cómo funciona. Voy a iniciar con Google. Ok, esta es la primera página que nos aparece donde nos permite subir una pista. Vamos a probarla. Como podemos ver, dice que los créditos gratuitos disponibles este mes son 5, lo que supongo significa que podemos utilizar este servicio solamente 5 veces. Me parece que es un excelente servicio totalmente gratis, con 5 subidas al mes, porque como les dije, el resultado es muy bueno. Incluso mejor que lo que obtenemos con plugins que cuestan mucho dinero. Ok, vamos a regresar y vamos a probar. Vamos a subir una pista, una canción. En este caso voy a buscar algo. Por aquí, cualquier canción. Ok. Vamos a utilizar esta canción. Como vemos, también nos da la opción de buscar temas directamente en YouTube, por si no lo tienen descargado. Yo lo voy a subir, porque quiero probar si no hay ningún problema con copyright o cosas de esas. Ok, ya tengo seleccionado el tema. Aquí nos pide que seleccionemos qué es lo que queremos obtener de esa pista. Como ven, dice una pista sin batería, una pista sin bajo, una pista solo voces, bajo y batería, dos pistas de acompañamiento y la voz, obviamente, y cuatro pistas de voz bajo batería y otros. La opción que vamos a utilizar para obtener la pista es esta. Dos pistas, voz y acompañamiento. Vamos a darle en esa opción y vamos a dar en enviar. Ok, parece que se demoró más o menos unos 30 segundos en subir el tema. Esto depende de la velocidad que tengamos de internet. Y en la opción de descargar vemos que nos puso puesto en cola. Me supongo que al ser la versión gratuita, no lo está generando automáticamente, sino que se va a procesar después de otros archivos que hayan sido subidos. El mensaje que nos dice acá es, este archivo está en la cola y puede tardar varios minutos en procesarse en función de la demanda. Recibirás una notificación por correo electrónico cuando esté listo. Los usuarios Premium tienen prioridad. Ok, son las cosas que pasan cuando utilizamos servicios gratis. Lamentablemente priorizan a quien está pagando. Pero aún así me parece que la espera vale la pena por el resultado. Vamos a esperar y vamos a ver en cuánto tiempo nos entregan nuestro archivo ya procesado. Ok, acabo de parar el video, pero inmediatamente ya cambió el mensaje que estaba en descargar a procesando. Lo que quiere decir que muy pronto vamos a tener el archivo. Como podemos ver parece que no había mucha gente esperando para procesar temas y se procesó súper rápido. No sé si sea así todo el tiempo, pero por lo que veo a mí me funcionó súper, súper rápido. Ok, una vez que el mensaje cambió a procesando tardó más o menos un par de minutos en procesar y como vemos tenemos ya la opción lista de descargar. Voy a descargar, aparece esta ventana donde podemos escuchar nuestro tema. Aquí está la voz y aquí está la pista. Como es una canción que tiene derechos de copyright y no quiero tener un strike en YouTube, vamos a escuchar muy poquito del tema solamente para ver cómo realizó el trabajo esta página. Ok, esa es la voz y escuchemos la pista. Me parece que es un buen trabajo. Vamos a escuchar un poco más adelante. Vamos a escuchar la pista. Me parece que ha hecho un muy buen trabajo y lo importante y lo mejor de todo es que es gratis, rápido y sin necesidad de instalar ningún programa ni ningún plugin. Me parece que es una excelente opción, aunque hay esa limitación de los cinco temas y aunque parece que depende también la entrega de cuánta gente esté utilizando este servicio, pero me parece que funciona perfectamente. Es una opción más para quienes no tenemos la posibilidad de comprar programas ni plugins y queremos algo totalmente gratis. Para descargar simplemente vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar la opción de guardar enlace como. Y tenemos aquí lista nuestra pista. La descargamos. Ok, una vez que se termine de descargar, tenemos nuestra pista lista para que la utilicemos en lo que nosotros querramos. Recuerda visitar recursosparadj.blogspot.com